Yo soy la doctora Claudia Cáceres, soy pediatra neonatóloga, me especializo en el cuidado del recién nacido y justamente hoy vamos a hablar sobre los cuidados del recién nacido sano. Después del nacimiento, el alta del recién nacido ocurre generalmente a las 48 horas de vida y es en este momento en el que los padres se encuentran con la difícil tarea de hacerse cargo del niño en la casa. Algunos padres son más experimentados los que ya tienen otros hijos anteriores, pero para los padres primerizos siempre es todo un desafío, entonces justamente para ellos va dirigido este video. Lo principal que deben hacer cuando llegan a la casa es preparar una atmósfera confortable para el bebé. Recuerden que cuando el bebé está en la panza de la mamá está aislado de los sonidos, de las luces fuertes, entonces eso es lo que tratamos de lograr una vez que están en la casa, crear un microambiente donde el bebé se sienta contenido y seguro. La habitación del bebé debe tener una temperatura alrededor de 20 a 23 grados, no debe haber iluminación excesiva. Se recomienda no utilizar aromatizantes del ambiente. Por supuesto no hace falta decir que no se debe fumar dentro de la casa cuando hay bebés y niños tampoco. Otra pregunta frecuente de los padres es cuántas horas duerme el bebé, porque la queja suele ser que duerme en poco. Sin embargo, un bebé de término sano duerme alrededor de 20 horas por día, solamente que son horas que están distribuidas con intervalos de sueño y vigilia, entonces da la impresión de que el bebé está despierto mucho tiempo. Sin embargo, es todo lo contrario. Hay que respetar el sueño del bebé. No es necesario despertarlo cada dos o cada tres horas, sino ir respetando lo que sería el ritmo normal del sueño del bebé. Las alimentaciones deberían ser preferentemente con pecho materno. Las primeras 72 horas, las madres secretan un tipo de leche que se llama calostro, que no tiene mucho contenido graso, le llena muy poco tiempo al bebé, pero tiene mucho contenido de inmunoglobulinas, por eso es muy importante que se les dé de mamar el calostro. Después de los tres días ya tenemos la leche madura, esta silla le llena un poquitito más al bebé. Verás, generalmente el bebé que se alimenta solamente con pecho está satisfecho aproximadamente tres horas. A partir de ahí vuelve a requerir otra toma de leche. Para responder a estas y otras dudas, te invito a que vengas al Centro Médico Bautista. Tenemos un equipo completo de profesionales que están dispuestos a atender todas tus necesidades. Porque en el CMB queremos verte bien.